Que tú me pidas cariño, yo no lo puedo creer Que tú me pidas cariño, yo no lo puedo creer Siendo tan honda la herida, de los recuerdos que ayer Hoy no puedo ser el mismo, y aunque lo quisiera ser Tu misma por egoísmo, por rencor y altivez Terminarte es un amor que acababa de nacer Y otro que te quiera igual tendrás que mandarlo a hacer Pa' que lo goce, de ver en un toque no es En medio, con sabor Tiempo pa' allá, doctor Javier de Jesús Peña Hoy te compran y te vendes Por un billete de cien Hoy te compran y te vendes Por un billete de cien En cambio yo no he podido Amar varias a la vez Ahora sí me convencí, que no existe el amor fiel Cuando tus labios tenía, la dulzura de la piel Cuando yo los exprimí, y te enseñé a ser mujer Porque quería que siguieras por el camino de pie Hoy no puedo ser el mismo, y aunque lo quisiera ser Tu misma por egoísmo, por rencor y altivez Terminarte es un amor que acababa de nacer Y otro que te quiera igual tendrás que mandarlo a hacer Hoy te compran y te vendes Por un billete de cien Hoy te compran y te vendes Por un billete de cien En cambio yo no he podido Amar varias a la vez Ahora sí me convencí, que no existe el amor fiel Cuando tus labios tenía, la dulzura de la piel Cuando yo los exprimí, y te enseñé a ser mujer Porque quería que siguieras por el camino de pie Hoy no puedo ser el mismo, y aunque lo quisiera ser Tu misma por egoísmo, por rencor y altivez Terminarte es un amor que acababa de nacer Y otro que te quiera igual tendrás que evitarlo a hacer Y este es el sabor del yuselado ¡Viva! 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 ¡Viva!